17 recompensas dos tiradas, eh, está bien más para abajo entonces, ¿no?, está bien aquí vale, pero necesito una mierda de esas bueno, mañana, en teoría mañana es el último día, porque ya dice que ahora ya va a activar el dispositivo ¿me entiendes? entonces, si va a activar ya el dispositivo se supone que mañana ya será el último día pero bueno, yo ya no me fío este es el tanuki de los huevos que siempre me engaña es cabrón, tío mira, ahí está el árbol, perfecto a ver si consigo sabía que había uno por aquí ahí está pues ya está hemos entrado página misteriosa bien este está para hacer la foto también le doy la foto a este aquí así ya se la dejo hecha también no, no, no no, no no, no 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 supongo que habrá algún logro de hacerlos todos la mierda estas pero bueno vale, aquí he podido entrar entonces supongo que la otra también poder entrar no una la 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 Gracias.